Ha vuelto a sumar en juego Buena chapa que le da a Lasville y LeBan la oportunidad de nuevo de acercarse y de seguir restando diferencias Y de empezar el último cuarto con una desventaja menor Chris Jones dejando que corre el reloj para dejarle al Bayern el menor tiempo posible En un hipotético último ataque Chris Jones se metió en un problema Gracias por ver el video